Muchísima atención a nuestros amigos venezolanos que tienen el TPS, pues comienza un periodo importante para su estatus de protección temporal en este país. Pues los venezolanos que obtuvieron este beneficio en el año 2021 deben registrarse nuevamente. El periodo de renovación de 60 días comenzará este miércoles 10 de enero, es decir, mañana, y se va a extender hasta el próximo 10 de marzo. Esta renovación es obligatoria y quienes no lo hagan podrían perder su estatus. Así que atención.